Hola amigos vamos a comenzar con la segunda parte de esta serie de vídeos en total van a ser cuatro vídeos la primera parte lo pueden ver en mi canal de youtube tengo varios vídeos y uno de ellos es del módulo Peltier en este primer vídeo vimos cómo nos llegó el equipo en sí el desempaquetado le pongo a grandes rasgos y rápidamente como un recordatorio la primera parte y empezamos antes de comenzar las pruebas vamos a preparar algunos materiales este cable es de una televisión es material reciclado y vamos a necesitar para poner un interruptor a nuestro módulo Peltier viene bien por este interruptor que vemos aquí y vamos a realizar algunas modificaciones vamos a quitar esta parte que se ve aquí se ve mejor o mayor detalle y también vamos a poner un termo retráctil este termo retráctil es por seguridad ya que en esta zona al haber 220 uno puede quedarse electrocutado y para trabajar con mayor seguridad vamos a poner este termo retráctil vamos a poner también unos terminales para que quede en condiciones la seguridad ante todo este cable viene bien por este por este filtro de ferrita que tiene y que actúa como un filtro de tensiones parásitas anulando el ruido aquí se ve con mayor detalle el filtro de ferrita aquí ya hemos quitado el conector que tenía el original vamos a realizar el corte y en este otro terminal ya hemos realizado el corte vamos a realizarlo en el siguiente vamos a pelar el cable esta parte es muy importante ya que al momento de prensarlo con el prensa terminales le voy a enseñar cómo tiene que quedar correctamente vemos ahí que ya ha sido pelado del todo esta parte del cableado y la distancia es muy importante yo tengo este prensa terminales y realizamos la prensa del terminal con el cable fíjense bien este punto el cable siempre tiene que quedar así es lo correcto siempre tiene que sobresalir un milímetro a dos milímetros si no estaría mal prensado y fíjense aquí como ha quedado el cable esta es la forma correcta como tiene que quedar un terminal prensado siempre tiene que quedar así con unos hilillos que se note de 1 a 2 milímetros a lo mucho vamos a poner el termo retráctil en el interruptor y para eso le calentamos con un mechero o con un encendedor que le suelen llamar también damos la vuelta de forma pareja para que quede de este modo si pueden ver ha quedado de una forma muy segura los terminales que iban o que alimentaban al interruptor tanto de fácil neutro ha quedado protegido se puede ver y aquí ya podemos trabajar con mayor seguridad la seguridad ante todo amigos vemos aquí como ha quedado ya listo nuestro interruptor para poner en marcha en nuestro módulo peltier por medio de una fuente vemos aquí ha quedado perfecto este es un cable reciclado como les comentaba al principio con sus terminales y también vamos a preparar un interruptor para la potencia este módulo peltier tiene dos potencias mejor dicho trabaja al 100% o al 50% lo correcto hubiese sido que hubiese tenido otro interruptor para quitar la alimentación positivo negativo pero al ser material reciclado lo que estoy utilizando pues solo ha tenido esto que me permite quitar de una de las líneas en este caso el negativo en total voy a poner cuatro termos retráctil hay dos de un diámetro y hay otro de otro diámetro como pueden ver ahora les voy a explicar por qué calentamos el termo retráctil con un mechero o encendedor uniformemente para que quede todo bien el termo retraído el termo retráctil y voy a poner un segundo termo retráctil de mayor diámetro por este motivo si suelen o si ven aquí en esta zona van a ver que hay unos metales que no me gusta como han quedado en este circuito va a pasar 16 amperios y es peligroso por eso la seguridad ante todo aquí se ve con mayor detalle porque voy a poner un segundo termo retráctil se nota o se ve el cableado que no ha quedado bien aislado eléctricamente y ya aquí he puesto el segundo termo retráctil pero igual no me ha gustado no me ha gustado porque se sigue viendo el metal y no está aislado correctamente aquí se suele ver con mayor detalle lo pueden ver vean esta zona que hay metal vamos a poner este termo retráctil para que quede aislado eléctricamente con la mayor seguridad posible y una vez hecho el trabajo como hicimos en el interruptor de fase neutro ha quedado de esta manera ha quedado muy bien la verdad esto me va a servir para otros proyectos y vean cómo ha quedado lo guardaré para futuros proyectos como les comentaba y vamos a ver las pruebas de este módulo peltier normalmente los módulos peltier tienen una resistencia de 1.5 ohmios como lo pueden ver aquí tiene 1.7 y este sería el primer módulo tiene dos módulos el grupo módulo en general se le podría llamar a todo el equipo en sí dentro de ese equipo que tiene dos módulos de peltier uno es este módulo tal cual está la conexión tiene dos negativos como lo pueden apreciar el otro negativo positivo y positivo el primer grupo es conforme se está viendo la conexión vamos a pasar al segundo grupo y en el primer grupo el ventilador de frío que lo vamos a ver más detalladamente en el cuarto vídeo y en el tercero también está apagado sólo funciona un ventilador de esta zona uno de estos ventiladores funcionaría y el aire entra por este lugar poner aquí se muestra la flecha claramente cómo circula el aire o cuál es el flujo si ven aquí pone que el aire ingresa por esta zona y sale por la parte lateral en este caso sale por esta parte por esta parte mejor dicho en esta dirección en esta dirección saldría el flujo del aire estas pegatinas están porque tengo el vídeo grabado la tercera y cuarta parte y aquí esto de papel que se ve amarillo pues muestra el caudal cuando se mueve el papel cuando comienza a funcionar el ventilador ahora está en esta posición porque ha quedado así doblado pero cuando hay caudal de aire vibra y en este modo funciona por convección natural convección natural mejor dicho que deja de funcionar este ventilador es que estoy mostrando ahora deja de funcionar en esta conexión o en este conexión o que vamos a realizar funciona al 50% se le podría llamar funciona un ventilador y el ventilador de la zona de frío que es este ventilador este ventilador mejor dicho dejaría de funcionar vamos a pasar a la segunda imagen y en la segunda imagen si realizamos este conexionado como lo pueden estar apreciando el ventilador de frío se pone en marcha este ventilador este ventilador se pone en marcha y el enfriamiento es por convección forzada el ingreso del aire también es de este modo va conforme están viendo las flechas tiene esta dirección entra o el ventilador le succiona y la salida es conforme están viendo las flechas ahora mismo por la zona lateral lo vamos a ver en el tercer y cuarto vídeo más detalladamente a modo de introducción les explico el frío saldría por este y por este lado en la otra la imagen no se ve pero esta misma rejilla esta misma rejilla tiene en este lado solo que no se puede apreciar muy bien la imagen está la foto tomada no está al cien por cien del tamaño de todo el grupo el módulo el tier pero igual el frío saldría en esa dirección también repito que en el tercer y cuarto vídeo vamos a ver con mayor detalle y aquí les vuelvo a repetir que se ve la flecha del flujo del aire o como tiene que venir el aire vemos aquí también en los ohmios normalmente mide 1.5 ohmios a lo mucho el módulo cada módulo normalmente consumen 8.5 ya sea de este cualquier módulo que compren por internet normalmente y la gran mayoría consume 8.5 amperios aproximadamente tienen una resistencia de 1.5 es el estándar y trabaja con un voltaje de 15 con 4 voltios a lo mucho pero la gran mayoría es a 12 voltios vale pero máximo 15 con 4 este es de 12 voltios tiene una fuente también tengo un vídeo hecho en mi canal de la fuente hacia grandes rasgos este conexionado que les muestro aquí que no está bien hecho simplemente a modo de ejemplo les he puesto vean que el multímetro marca abierto infinito porque la conexión es como les he dicho anteriormente si lo hacen de una forma funciona el ventilador y si le hacen de otra forma conforme han visto la imagen deja de funcionar el otro ventilador vale en los dos ventiladores de la parte delantera si lo pones al 100% funcionan las dos al 50% sólo funciona un ventilador mejor dicho por ejemplo funcionaría a un 50% este ventilador y si le ponemos al 100% funcionaría los dos ventiladores y aquí simplemente ya vemos la conexión para empezar a que estaba realizando para hacer el tercer vídeo aquí vemos el peso del módulo en general en 1637 gramos no pesa mucho la verdad es una estructura muy cómoda que se puede montar en cualquier parte se puede ver el peso y lo más importante amigos les muestro las medidas por si ustedes tienen algún proyecto normalmente la gente lo usa para refrigerar pero refrigerar una zona con un módulo peltier sólo es ventajoso cuando se quiere refrigerar espacios muy pequeños como máximo de un metro cúbico porque es caro refrigerar por de este modo de este modo no es nada económico es mejor un aire acondicionado de siempre lo que conocen refrigerar una habitación con esto es de malgastar el dinero porque es lo más ineficiente que hay yo les muestro las medidas por si ustedes quieren comprar para algún proyecto algo pequeño una mini nevera enfriador de vinos por ejemplo suelen utilizar esto en las minotecas que les suelen llamar suelen utilizar modelos peltier la gran mayoría en la gran mayoría suelen las minotecas utilizan este tipo de enfriamientos que suelen enfriar hasta 12 grados pero son espacios ya como máximo un metro cúbico pero normalmente es menos vean las medidas por si les quiere servir para hacer un proyecto suyo también esto no sólo se puede utilizar para enfriar también se puede utilizar para proyectos en la cual necesitan un invernadero un mini invernadero por ejemplo o incubadoras ya que es más eficiente dando calor que esté enfriando es así entonces la mayor rentabilidad que le pueden sacar es utilizándolo como calefacción en el sentido de poder o como calentar cualquier fluido que ustedes quieran viene bien porque tiene dos potencias y de ese modo van a poder sacarle el máximo provecho ya sea por un termostato o ya sea por cualquier control que le quieran poner ya para terminar les muestro unas imágenes más el cable también se ve que está protegido viene con termo retráctil porque está en un aluminio hubiera sido que tenga ese aluminio pues un contorno con alguna protección más porque eso puede cortar el cable con el tiempo como y las vibraciones y hacer un cortocircuito en la fuente aquí ven con mayor detalle pueden ver el cableado un orificio en el aluminio y sólo hay eso vamos a ver la otra imagen ya prácticamente para terminar recuerden que hay un tercer y cuarto vídeo que lo tengo grabado lo estoy editando y vamos a utilizar unas ondas de medida flu para monitorizar el amperio tanto de continua como en alterna y esta es una imagen del cuarto vídeo a modo introductorio les pongo la imagen en la cual monitorizamos las cuatro temperaturas temperatura lado frío la del lado caliente bueno lo explica aquí en más detalladamente no quiero estar repitiendo grabar sólo es darle play pero montar todo esto tiene su trabajo bueno amigos sin más que decir y si tienen interés y les ha gustado pueden ver el siguiente vídeo lo pondré en la parte derecha y pueden ver en mi canal la primera parte tengo otros vídeos más de ayuda o interesantes para ustedes este es el tercer vídeo vemos aquí la prueba que hemos hecho si les ha parecido interesante y quieren ver el vídeo aquí tengo una imagen pueden pueden ver mi canal muchas gracias amigos por su atención y conmigo será hasta la próxima y